Amadita está cumpliendo 30 años de hacer historia. Son 30 años de tomar a nuestros niños de la mano. Y caminar junto a ellos. De jugar con niños. De ayudarlos a escribir sus primeras palabras. Y de enseñarnos a leer. De llenarnos de orgullo con cada logro. Y de celebrar juntos los trujos. De poner cara de enojadas cuando hacen alguna travesura. Aunque en realidad queramos morirnos de la risa. De arrancar dientitos. De atendernos cuando están enfermos. Y de dar los pesitos. 30 años de alegrarnos al vernos crecer y partir. Aunque se nos rompa el corazón de lo mucho que nos vamos a extrañar. Hoy celebramos ser parte de esta historia. Y por eso les damos las gracias. Por educarnos con mucho amor. Por permitirnos vivir tan bellas experiencias. Por regañarme con amor. Por devolvernos la esperanza de educación. Y por hacernos niños felices. Gracias a ustedes me levanto feliz cada mañana. Porque me gusta venir a la escuela. Porque me gusta lo que hago. Y porque amo mi trabajo. Gracias por enseñarme a soñar. Y querer que volvemos al... Gracias a Amadita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias para lograrnos para ser... ¡Campiones para la vida!